No pasa el amor, aquí estoy, con la sonrisa virilada, que me preocupa mi vida, con el verano sin sol. No pasa el amor, aquí estoy, con la sonrisa virilada, que me preocupa mi vida, con el verano sin sol. No pasa el amor, aquí estoy, con la sonrisa virilada, que me preocupa mi vida, con la sonrisa virilada, que me preocupa mi vida, con la sonrisa virilada, que me preocupa mi vida, con el verano sin sol.